comienza el mes de junio con mucha tranquilidad en las bolsas eso sí caídas en el ibex muy leves sigue muy cerca de los 10.900 puntos mientras que el resto de plazas europeas se decantan por las subidas también moderadas eso no cambia respecto al mes de mayo tranquilidad en los mercados pero lo que sí cambia es la situación en banco popular es verdad que ya viene siendo muy convulsa pero lo que estamos viendo hoy es realmente una debacle en la entidad caídas que han llegado a ser del 19% en banco popular ha estado suspendido por subasta de volatilidad cuando descendía un 17% ha vuelto a cotizar hemos visto esas caídas del 19% y ahora se deja un 13% está en niveles de 0,5 euros el banco caídas importantísimas y esto después de que ayer también retrocediera con muchísima fuerza aunque las caídas de ayer desmerecen ahora después de lo que estamos viendo hoy y viéramos retrocesos del 6% qué es lo que está ocurriendo por un lado se habla de que europa está mirando con lupa a banco popular de una posible intervención del banco y esta es la noticia que realmente le está penalizando pero además ayer el país publicaba que el plazo para presentar las ofertas de compra por el banco se ha extendido hasta finales de mes como saben el plazo no oficial estaba fijado en el 10 de junio ya que el banco nunca ha dado una fecha concreta y ahora parece que este plazo se ha extendido hasta finales de mes porque no habría interés comprador por el banco también dicen los expertos que este plazo se habría extendido porque el banco estaría por un lado tanteando las posibles ofertas de compra y esperando a que llegasen más interesados y por otro lado estaría tanteando los posibles inversores que acudirían a una posible ampliación de capital en todo caso situación complicadísima en banco popular la mayoría de los expertos recomiendan estar fuera de la entidad porque aunque exista esa posibilidad de una opa sobre el banco ahí está la duda sobre el precio al que se presentaría esta oferta de compra hace ya unos meses se hablaba de 1,2 euros este precio parece que queda ahora totalmente descartado se ha estado hablando también de 0 7 euros pero lo cierto es que el banco cotiza ahora niveles de 0 5 euros por lo tanto veríamos a ver en qué quedaría esa oferta de compra en cuanto al ibex 35 se lo venimos contando está dentro de un movimiento lateral un movimiento eso sí que podría romperse por todo lo que trae este mes de junio como saben la semana que viene tenemos el mismo día el jueves 8 la reunión del banco central europeo y las elecciones en reino unido después vendrá la reunión de la fed la siguiente semana las elecciones legislativas en francia resultados importantes como lo de inditex lo que se vaya conociendo respecto a popular y que pueda afectar al resto de los bancos en españa en definitiva muchísimas citas relevantes a lo largo de junio y vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestro ibex 35